Buen día a quienes nos ven hoy a través de YouTube o Facebook. A continuación daremos inicio a este coloquio por videollamada, con el nombre de la intervención multidisciplinaria en el paciente afásico. Para esto hoy contamos con la presencia del Dr. Fidel Baizabal Carballo, quien es especialista en neurología clínica y medicina interna, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de Parkinson y movimientos anormales, así como especialista en estimulación cerebral profunda. Actualmente trabaja en la Torre Médica Sante, León, Guanajuato. También contamos hoy con la grata presencia de Luz Ángel Frausto Vargas, fisioterapeuta e ingeniero en biomédica, egresado como fisioterapeuta de la Universidad de Medicina Física y Rehabilitación, Región Centro en Ciudad de México. Es egresado también como ingeniero biomédico en la Universidad de Guanajuato. Ha sido terapeuta 13 años en diferentes centros y cuenta con una especialidad en pacientes con lesiones neurológicas y cirugías estéticas. Y por último, contamos con la presencia de la psicóloga Patricia Chaberry Becerra, con licenciatura en terapia de audición y lenguaje, licenciatura en psicología, maestra en ciencias y técnicas de la educación, especialidad en técnicas audiométricas y especialidad en neuroterapia, así como entrenamiento en psicoterapia y danza. Profesora de varias universidades a nivel nacional e internacional y fundadora de Unicentro. Con experiencia en consulta privada por más de 37 años, ¿a quién cedo la palabra? Pues, bienvenidos todos ustedes los que están del otro lado de la cámara y deseo de corazón porque muchos de ellos son exalumnos o alumnos míos y muchos de ellos son padres de familia de alguien que tuvo este problema o son sencillamente familiares o conocidos de una persona afásica. deseo de corazón que este coloquio sirva de orientación porque una de las cosas que sucede es precisamente una gran desorganización en el sistema familiar y en el sistema en general, laboral, etcétera, en donde ya no se va a contar con este personaje tan importante que tuvo vida, que sigue teniéndola, pero desde otra mirada, una mirada dependiente, no independiente. Así que, doctor, qué alegría tenerlo aquí, una persona con tanta experiencia, no solamente aquí en el país, sino fuera de él, y que nos pueda explicar qué es la fascia y todo lo que nos oriente a poder comprender a la fascia como un trastorno del lenguaje después de un accidente cerebrovascular. Adelante, doctor, cuéntenos sobre este tema tan interesante. Ahí se ve, ¿verdad? Marcado. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de los... ¿Qué es la fascia y los tipos de fascia? Bueno, la fascia se define como un trastorno del lenguaje previamente intacto, es decir, un individuo que hablaba, comprendía perfectamente bien, pero que es secundario a una lesión del cerebro. Es muy importante diferenciarlo el término de otros como disfacia, que también se ha utilizado. Algunos autores utilizan este término, por ejemplo, para referirse a trastornos del lenguaje que son adquiridos durante la infancia, o bien trastornos del lenguaje en individuos que jamás adquieren un lenguaje totalmente normal. Sin embargo, debido a la confusión que genera este término, actualmente se utiliza poco y el término que utilizamos principalmente es el de afasia. Para comprender qué es la fascia tenemos que tener ciertos conocimientos sobre las funciones que tiene el cerebro en cuanto al lenguaje. Sabemos, por ejemplo, que la localización de ciertas funciones del sistema nervioso central particularmente del cerebro se encuentran altamente localizadas en ciertas regiones cuando nos referimos a las áreas motoras y sensitivas primarias. Mientras que ciertas funciones, por ejemplo, como el juicio, la inteligencia o la creatividad, se encuentran difusas en el sistema nervioso, es decir, en el cerebro. Por otro lado, los centros del lenguaje también se encuentran localizados en el sistema nervioso, en el encéfalo, principalmente en el hemisferio dominante de un individuo. Pero estos no están tan bien definidos como las áreas motoras y sensitivas primarias. Dentro de los centros del lenguaje, los principales que tenemos son el área de bronca que se encuentra en el lóbulo frontal, el área de vernique que se encuentra en la porción posterosuperior del lóbulo temporal, posterior a la corteza auditiva primaria, y el giro supramarginal y el giro angular que se encuentra muy cerca del área de vernique. Generalmente, las regiones posteriores de la corteza se encargan de la comprensión del lenguaje tanto escrito como del lenguaje hablado. Mientras que las regiones anteriores se encargan de la emisión o de la formación del lenguaje que nosotros emitimos. Entonces, el área de bronca se encarga de la generación de los impulsos nerviosos que son transmitidos a la corteza motora primaria de una forma tal que nos permite hablar, articular todos los músculos de la laringe, de la boca, de la faringe que nos permiten emitir el lenguaje. Mientras que el área de vernique que se encuentra junto a la corteza auditiva primaria que es la receptora de los impulsos nerviosos provenientes del tallo y a su vez provenientes del oído interno que conducen los estímulos nerviosos relacionados con el lenguaje, esta área se encarga de procesarlos y de codificarlos para que las personas lo podamos entender. Por otro lado, el giro supramarginal también tiene una influencia bastante importante en la decodificación del lenguaje hablado y se piensa que el giro angular que se encuentra posterior al área de vernique es un área importante para la denominación. Es decir, la forma en que nosotros asignamos un nombre a los diferentes objetos, ideas, etc. Es como una especie de diccionario que tenemos en nuestro cerebro. Ahora, es muy importante mencionar que estos centros del habla se encuentran localizados fundamentalmente en el hemisferio dominante. Es decir, un individuo, por ejemplo, que es diestro, su hemisferio dominante en el 99% de los casos va a ser el hemisferio izquierdo y un individuo zurdo, el hemisferio dominante va a ser en el 60-70% de casos el hemisferio contralateral, es decir, el hemisferio derecho. Se sabe que existen áreas con función similar en el hemisferio contralateral. Sin embargo, la actividad fundamental cuando hablamos se genera en el hemisferio dominante. Ahora, ¿cómo se comunican estas áreas? Es muy importante que exista comunicación entre ellas para poder coordinar el lenguaje escrito, el lenguaje hablado con las funciones de la emisión del mismo. Y esto se hace a través de fascículos que conectan principalmente el área de Bernique con el área de Broca. Este fascículo se llama fascículo arqueado o fascículo arcuato, también es conocido de esta forma. Y existen otros fascículos secundarios, por ejemplo, que conectan el área de Bernique con otra área en la región frontal que denominamos área de Exner, que es bastante importante para la escritura. Entonces, otros fascículos, por ejemplo, que conectan la corteza visual con las regiones temporales, con las regiones frontales, son importantes para, por ejemplo, la lectura, también la escritura, etc. Cuando nosotros vemos un individuo con la fascia que llega a la consulta, etc., necesitamos tener conocimientos acerca de ciertas condiciones que el individuo tenía antes del desarrollo de la fascia. Entre ellos, por ejemplo, cuál es su destreza manual para conocer cuál es el hemisferio dominante y en qué hemisferios se encuentran fundamentalmente localizados sus centros del lenguaje. Es importante saber cuál es su idioma nativo y si habla otros idiomas. Y esto tiene mucho que ver con el pronóstico y la forma en que se va a recuperar, porque normalmente cuando un individuo presenta un cuadro de fascia es esperable que en el tiempo exista una recuperación de varias funciones del lenguaje. La recuperación generalmente se produce en forma paralela, es decir, si un individuo habla dos o tres idiomas, es probable que la recuperación de estos tres idiomas se haga en una forma paralela. Hay autores que han mencionado que, por ejemplo, según la regla de EPI-3, el idioma más usado es el que se recupera más rápidamente. Para otros autores como Reebok, el idioma nativo es el que se recupera más rápidamente. Pero, básicamente, si un individuo domina varios idiomas, es probable que todos estos idiomas se vayan recuperando paulatinamente. El nivel de estudios es importante conocerlo en un individuo, así como su capacidad intelectual, su ocupación. Esto nos permite darnos idea de este individuo, cuál era su nivel relacionado al lenguaje previo a la aparición de una lesión en el sistema nervioso. Ya una vez que pasamos a examinar los diversos componentes que pueden estar alterados en el lenguaje de un individuo, tenemos básicamente seis dominios que analizamos, que examinamos en la evaluación de un paciente con afasia. El primero de ellos es el lenguaje espontáneo, y esto lo hacemos a través de la conversación. Después tenemos la comprensión auditiva, la denominación, la repetición, la lectura y la escritura. De hecho, existen diversas pruebas que se han formado, se han establecido como métodos estandarizados para valorar un paciente con afasia. Dentro de estas, las más comúnmente utilizadas, pues es el Boston Diagnosis Aphasia Examination, el Western Aphasia Battery, la prueba de cribado de Mississippi, la prueba rápida de afasia. Algunas de ellas ya existen traducción y validación en el idioma español que nos permiten también utilizarlas en la práctica clínica. Cuando nosotros evaluamos el lenguaje espontáneo de un individuo, básicamente evaluamos tres niveles del lenguaje. El lenguaje emocional, el lenguaje automático y el lenguaje propositivo. En el lenguaje emocional, es el nivel más, digamos, más primitivo, más, el nivel primario, el más sencillo del lenguaje que se refiere simple y sencillamente a expresiones emocionales. Muchas de estas pueden estar simplemente relacionadas con la producción de ruidos y no de palabras específicas. Mientras que el lenguaje automático lo evaluamos cuando le pedimos a un individuo que cuente, que nos recite los días de la semana, los meses del año, etcétera. Generalmente, esta parte del lenguaje, nuestro cerebro ya la tiene automatizada. Cuando pasamos al lenguaje propositivo, vemos qué tan intelectualizado se encuentra el lenguaje de este individuo, qué tan rico es en ideas, en expresiones, etcétera. Y básicamente son los tres niveles. Cuando un paciente presenta un cuadro de afasia, el lenguaje propositivo es el que se afecta principalmente. De ahí el automático y después el emocional. O sea, vamos del más complejo al más simple. Un fenómeno que podemos observar cuando se evalúa el lenguaje espontáneo es la presencia de parafasias, que se refiere al cambio de una palabra por otra. Estas las clasificamos como literales o fonéticas, cuando, por ejemplo, cambiamos una letra o dos letras en una palabra, por ejemplo, en lugar de decir el paciente casa dice taza, y aquellas semánticas donde cambia la palabra completamente, pero muchas veces estas palabras se encuentran dentro de la misma categoría de palabras o de ideas. Por ejemplo, un paciente puede cambiar la palabra anillo por la palabra reloj. Normalmente, cuando un paciente presenta parafasias, el nivel de lenguaje espontáneo puede no estar tan averiado, no puede todavía permanecer cierto nivel de generación del lenguaje espontáneo preservado. El lenguaje propositivo es complejo de valorar porque realmente existen muchos aspectos que se pueden tomar en cuenta. Dentro de ellos la pronunciación, la articulación de las palabras, la formación de frases, la fluencia, que se refiere a la cantidad de palabras que un individuo puede mencionar por unidad de tiempo, en este caso, en un minuto, normalmente se considera entre 100 y 115 palabras lo normal. la cadencia o el ritmo de su discurso, la prosodia, que se refiere al componente emotivo que le asigna el individuo a su lenguaje. También debemos valorar si hay omisión o transposición de sílabas o palabras, la presencia de circunloquios, que se refiere a los individuos que no encuentran una palabra en particular, entonces pueden utilizar sinónimos o pueden utilizar un lenguaje alrededor de un, de esa palabra para tratar de evitar decirla. si el individuo persevera, es decir, repite constantemente una serie de frases y la presencia de neologismos que son palabras inexistentes que el individuo genera a partir de que presenta un cuadro de afasia. Cuando valoramos la comprensión también nos vamos de la parte más simple a la parte más compleja y primero valoramos si el individuo es capaz de comprender comandos simples, por ejemplo, decirle con tu dedo índice de la mano derecha tócate la oreja izquierda. Esto, aquí nosotros como neurólogos es importante saber que muchos pacientes pueden presentar diferentes cuadros o diferentes niveles de parecia que es una parálisis parcial de alguna extremidad o bien puede presentar apraxia que es una alteración en movimientos aprendidos y esto podría hacer que el individuo pareciese que no comprende realmente lo que se le está pidiendo que haga. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos en cuenta como neurólogos en la valoración neurológica. Después pasamos a las preguntas si y no, a veces con significados imposibles o ridículos, por ejemplo, preguntarle a un paciente ¿estás en Marte? ¿o eres hombre o mujer? Etcétera. Y el paciente debe contestar sí o no. El hecho de hacer preguntas imposibles o ridículas nos permite que siempre exista una respuesta categórica de sí o no y esto tenemos que considerar que existe un 50% de probabilidad que el paciente conteste correctamente, pero con base en esto podemos tener una idea si el paciente puede comprender el significado de frases simples. Después podemos hacer la prueba del papel de Marie que es una prueba muy sencilla. Se le pide a un paciente que troce un papel en cuatro partes, que le entregue al examinador una parte, que ponga otra parte sobre la mesa y que se quede con dos partes. Esto ya implica la comprensión de comandos más complejos y también podemos pedirle al paciente que nos explique el significado de ciertas oraciones como por ejemplo algunas generadas en voz pasiva tales como el león fue muerto por el tigre. ¿Qué animal murió? Este tipo de oraciones pasivas nos permiten saber si el paciente tiene una capacidad aproximadamente preservada de la comprensión del lenguaje hablado. Después valoramos si la parte de denominación esta se hace por confrontación se le presentan al sujeto diversos objetos o objetos de diferentes colores y se les pide que lo no. De ahí pasamos a una confrontación más específica por ejemplo si yo le muestro a un individuo un reloj le pido y este es capaz de 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 dominarlo de si eres un reloj le pido que me diga el nombre de los diferentes componentes del mismo. Otra vez vamos de lo más simple a lo más complejo en la valoración neurológica. otra forma de hacerlo es nombrando objetos de una categoría por ejemplo animales transportes etcétera en un minuto o palabras que inicien con una letra en particular la prueba FAS es una prueba que se utiliza mucho en el idioma inglés y que implica que el sujeto diga por lo menos 11 o 12 palabras que empiecen con una letra específica en un minuto nosotros en idioma español utilizamos la letra P le decimos al individuo que por lo menos nos diga 11 o 12 palabras que inician con la letra de ahí pasamos a valorar repetición esto lo hacemos primero igual empezamos con monosílabos después palabras con polisílabas como catástrofes después podemos pasar a palabras o frases más complejas incluso trabalenguas se pueden utilizar por ejemplo la palabra popucatépetl que es una palabra un tanto cuanto compleja de repetir se puede utilizar también para esta evaluación el la valoración de de la escritura y la lectura no tiene mayores detalles simplemente también aquí podemos pasar de lo más sencillo a lo más complejo pidiéndole al paciente que lea un escrito que tengamos previamente establecido para valorar pacientes con afasia podemos pedirle también que lo lea en voz alta y después pedirle que nos explique que dice este este manuscrito una vez habiendo adquirido el la valoración de estos dominios del lenguaje nosotros podemos clasificar las afasias de acuerdo a particularmente la parte que se encuentra más alterada la clasificación que se ha utilizado más de las afasias es la clasificación de broca bernique esta clasificación nos detalla ocho tipos diferentes de afasias brevemente es muy difícil recordar todo este este cuadro tenerlo en la cabeza pero brevemente les comento la afasia de broca se caracteriza porque el habla espontánea es no fluida es decir hay una pobreza del número de palabras que se dicen por unidad de tiempo y también hay otras alteraciones en el lenguaje espontáneo como las que acabo de mencionar mientras que la afasia de bernique se caracteriza por una alteración importante en la comprensión del lenguaje hablado la afasia de conducción se caracteriza principalmente por una alteración en la repetición del lenguaje hablado mientras que tenemos una serie de afases que llamamos transcorticales porque las lesiones se encuentran fundamentalmente localizadas localizadas en la corteza donde se caracterizan por la preservación relativa de la función de repetición es importante mencionar que tanto en la fascia de broca como en la fascia de bernique la repetición se encuentra alterada mientras que en la fascia anómica la principal característica que tiene es que la denominación se encuentra alterada mientras que todos los demás componentes que se valoran se encuentran relativamente conservados mientras que en la fascia global prácticamente todos los dominios del lenguaje se encuentran alterados es así como este tipo de esta clasificación ha servido porque tiene una correlación con las lesiones en el hemisferio dominante relacionadas con eventos cerebrovasculares isquémicos hemorrágicos etcétera principalmente los isquémicos porque estos últimos siguen patrones de territorios afectados asimismo en la fascia de broca la afectación fundamentalmente es a nivel del óvulo frontal inferior y en la parte inferior del óvulo frontal en la fascia de verníquil tenemos una alteración en la parte posterior del óvulo temporal y en la parte inferior del óvulo parietal en la fascia de conducción generalmente tenemos afectación a nivel subcortical afectándolo afectando el fascículo arqueado o arcuato que es el que comunica las regiones posteriores del lenguaje como las anteriores en la fascia anómica lo que tenemos es una alteración principalmente en el giro angular y en en las fascias transcorticales motoras esta última se parece mucho clínicamente a la fascia de broca pero con preservación de la repetición como acabo de mencionar y la transcortical sensitiva que se parece mucho a la de verníquil pero con preservación de la repetición son afectación de regiones a nivel cortical cercanas adyacentes al área de broca y al área de verníquil si es transcortical motora transcortical sensitiva respectivamente las fascias también las podemos entender de una forma algorítmica y podemos clasificarlas como fascias con habla fluida y habla no fluida entonces esto nos permite dividir las fascias aquí en dos grupos y posteriormente podemos valorar la comprensión y a su vez ambos grupos dividirlos en dos subgrupos y después la repetición y solamente con estos tres componentes podemos clasificar los ocho tipos de afasia que he mencionado es importante mencionar que la escritura y la y la lectura prácticamente se encuentran alteradas en todos los tipos de afasia excepto en la fascia anómica en esa se encuentran relativamente conservados y no es estrictamente necesario valorarlos para clasificar un paciente con un tipo u otro de afasia pero es bastante recomendable porque nos permite tener una idea de a nivel global como como el grado de afectación de la lesión orgánica que se ha producido y obviamente esto tiene que ver con el pronóstico quiero hablarles rápidamente de la neuroestimulación como tratamiento de las afasias tenemos que esta área se ha desarrollado en los últimos años básicamente la podemos dividir en neuroestimulación directa del sistema nervioso central a través de la estimulación cortical con microelectrodos que tienen que implantarse en la corteza cerebral la estimulación cerebral profunda que utilizamos para otro tipo de pacientes que implica la implantación de electrodos dentro del cerebro se ha utilizado para rehabilitar pacientes con enfermedad cerebrovascular su papel en la rehabilitación de pacientes con afasia actualmente es desconocido pero se sabe que tienen un efecto positivo en otras funciones motor en estos pacientes por otro lado la estimulación magnética transcranial la estimulación transcranial con corriente directa sí son técnicas que se han utilizado para rehabilitar pacientes con afasia rápidamente les comento que la estimulación magnética transcranial la idea es que en algunos pacientes tienen alteración en la comunicación interhemisférica entonces algunos pacientes que sufren un proceso de un infarto cerebrovascular etcétera el hemisferio contralateral al dominante puede mandar señales inhibitorias que impiden que el hemisferio dominante se recupere su plasticidad y sus funciones neuronales adecuadamente una forma de utilizar esta terapia es a través de impulsos inhibitorios en el hemisferio sano para inhibir esto por otro lado tenemos otro tipo de neuroestimulación se ha utilizado con mayor éxito que es la estimulación con corriente directa transcranial aquí tenemos un ejemplo se puede hacer a través del del ánodo o a través del cátodo y está arrojado resultados positivos hay un estudio muy importante publicado en el año 2017 que mostró un incremento relativo del 70% en la capacidad de denominación comparado a estimulación ficticia en pacientes con afasia aquí la idea es estimular el área del cerebro que fue afectada para que el individuo recupere funciones sinápticas de plasticidad neuronales en la medida de lo posible acelerar su recuperación la idea actualmente es realizar protocolos que permitan la combinación de ambos tipos de neuroestimulación para por un lado estimular el área del cerebro que fue dañada a través de corriente directa y estimular para inhibir influjos inhibitorios del hemisferio preservado al hemisferio que ha sido alterado y con esto combinar el efecto de ambos tipos de neuroestimulación y esto es porque es la neuroestimulación a través de la estimulación magnética transcranial que es por impulsos a diferente frecuencia no ha mostrado resultados consistentes es decir hay pacientes que mejoran y hay pacientes que no tienen una mejoría deseable entonces esto es básicamente lo que les quería comentar el día de hoy sobre las afasias y pues creo que hay por ahí un par de preguntas sí muchas gracias doctor resulta sumamente interesante entender que una función humana como el lenguaje y que nos diferencia del resto de seres vivos no solo por lo biológico sino también por lo social porque biológico pues son las abejas las hormigas y viven y se agrupan como nosotros y en lo social perdón y en lo biológico puede ser una planta es decir tan parecidos por ahí y tan diferentes debido a lo lingüístico entonces si se pierde esta función o las funciones que queden atrapadas en medio de esta lesión cerebral entonces el individuo pierde como esa estrella que lo hace humano entonces gracias por esta información doctor y me quedo pensando pues bueno si hay y lo comentó hay una recuperación espontánea sobre todo en el primer mes y si lo miramos un poco más como benevolencia los primeros seis meses hay una recuperación espontánea de esta habilidad lingüística me preguntaba o sea muy pronto cambiará de de broca a lo mejor a transcortical motora entonces me preguntaba qué tan útil resulta qué tan útil esta clasificación broca y bernic para las afasias puede comentarme sacarme de esta duda y es es una clasificación que está basada en lesiones de tipo vascular y en honor a la verdad es difícil aplicarla en la práctica clínica porque se requiere experiencia para clasificar a los pacientes y otro punto importante es que muchas veces desconocemos cuál es el estado prepatológico de un individuo entonces por ejemplo un individuo de 70 80 años que tiene un deterioro cognitivo preexistente y que presenta un evento vascular cerebral podría tener una afasia de broca o una afasia transcortical motora porque simple y sencillamente la región vascular que se afectó correspondería en una persona de otra edad a una transcortical motora pero si hay un deterioro cognitivo previo puede ser que ese individuo tenga problemas para repetir por ejemplo y entonces clínicamente pudiese parecer una afasia de broca entonces es por eso que si tiene sus limitaciones esta clasificación y básicamente la aplicamos fundamentalmente en individuos que tienen un lenguaje previamente normal al evento patológico y que podemos clasificarlos dentro de uno de estas categorías ok muchas gracias por la respuesta doctor no sé el ingeniero si quiera comentar algo al respecto de lo expuesto por el doctor por favor voy a hacer buenos días buenos días este doctor yo te tengo una pregunta para usted este respecto qué factores neuronales pueden predecir el beneficio de las terapias de neuroestimulación en las afasias esta es una pregunta muy importante muy interesante se ha cuestionado el por qué hay pacientes que sí tienen una mejoría por ejemplo con la estimulación magnética transgnaial en el hemisferio no afectado y otros pacientes no la presentan y haciendo estudios de resonancia magnética funcional sabemos que aquellos individuos que tienen una influencia inhibitoria del hemisferio no afectado al hemisferio afectado muy robusto que se hace evidente en estos estudios son los que realmente tienen un porcentaje de mejoría o presentan de hecho una mejoría con este tipo de terapias mientras que aquellos individuos cuya influencia inhibitoria del hemisferio sano al hemisferio enfermo no es tan robusta no se benefician tanto de estas terapias es por eso que algunos investigadores proponen el utilizar la resonancia magnética funcional y para poder digamos discriminar aquellos pacientes que podrían ser candidatos a este tipo de terapias porque son terapias caras son terapias que desafortunadamente no se encuentran disponibles en todos lados y requieren experiencia de las personas que las aplica para que el individuo realmente reciba un beneficio entonces el tipo de afectación que existe y actualmente hablamos del conectoma que se refiere al patrón de funciones coordinadas de diferentes partes del cerebro eso es el conectoma es algo que podemos valorar con resonancia magnética funcional y que se avería en pacientes que tienen eventos cerebrovasculares dependiendo del perfil del conectoma se puede eventualmente saber si un individuo se va a beneficiar o no de esas terapias de neuroestimulación si muy bien realmente hasta en eso donde está el tratamiento idóneo cuanto puede costar quien lo puede pagar nos va a estar en un momento dando problema no solamente en la clasificación misma sino en los alcances familiares y el efecto económico que esto va a representar para el sistema entonces pues muchas gracias doctor sin embargo le doy el visto bueno a que bien que estamos avanzando mediante toda esta tecnología como podríamos valga la comparación pensar en lo que es el implante coclear o sea genial que podamos estar reestructurando funciones o buscando vías de acceso nuevas en este caso como lo está diciendo a nivel de magnetos y de esta técnica que me parece a mí muy interesante bueno doctor pues gracias por su intervención quedamos con hambre de conocimiento estoy segura y ahora tengamos pues la presencia de fisioterapeuta ángel fraustro que nos dirá algo al respecto de qué hacer ya en casa con este paciente diagnosticado y también cómo puede ser apoyado a este paciente mediante pues nuevamente la tecnología de la biomédica o sea toda esta parte tan tan útil porque para qué quiero un paciente caminando como una escoba de lo rígido y lo que esto implica en cansancio entonces pues adelante ingeniero cuéntenos un poco sobre su mirada acerca de de la fascia buenos días este desde mi punto de vista como fisioterapeuta es muy importante tener un diagnóstico bien definido hacer una evaluación minuciosa del paciente porque todos aunque hayan presentado un accidente vascular cerebral deben de tratarse específicamente individual no se puede tratar como en grupo entonces debe de ser muy una evaluación detallada y en base a eso este comenzar a trabajar comenzar a trabajar ya después de del visto bueno del neurólogo que nuestro paciente no tenga ningún problema circulatorio que nuestra presión arterial se mantenga controlada y comenzar a trabajar con nuestro paciente es muy importante o cuál es el objetivo de la rehabilitación es minimizar este los déficits la discapacidad reincorporar al paciente lo más pronto posible a sus actividades de la vida diaria de acuerdo a los remanentes que le hayan quedado pueden ser muchos pueden ser pocos porque es importante la rehabilitación porque ayuda mucho en su salud mental nos ayuda a controlar mejor los síntomas que estos pacientes comúnmente presentan este diabetes mellitus hipertensión arterial alguna función este de cardiorrespiratoria cardiovascular por lo regular ya trae tienen antecedentes que tienen alguna enfermedad entonces nos ayuda a controlarla qué es lo que tenemos que tener en cuenta nuestra frecuencia cardíaca con un 60% ya se puede diseñar un programa para tratarlos porque es importante también la prueba de la capacidad pulmonar porque a veces nosotros decimos vamos a trabajar y ya no tenemos que tener en cuenta la capacidad pulmonar del paciente entonces qué es lo que podemos hacer hay una escala que se llama de BOR y es muy fácil de aplicarla entonces es visualizar al paciente ver su su facción facial qué tan cómo se va sintiendo si le falta aire si ya se ve que está sudando si ve que no puede entonces esa es una escala que nosotros tendríamos que tener muy importante para nosotros empezar a trabajar referente a esta escala de BOR de ahí partimos o hay otra escala que también es muy simple al paciente empezamos a hacer a trabajar ciertos ejercicios le pedimos que hable y ya dependiendo de cómo él vaya expresándose si le falta aire nos estamos excediendo pero previo a todo a estas pruebas nosotros en lo que nos tenemos que fijar mucho son en las posturas anormales comúnmente este tipo de pacientes presentan una postura anormal y a veces queremos movilizar al paciente como si nada como si estuviera bien y en lugar de mejorarlo vamos a reforzar ciertos patrones por ejemplo la espasticidad en lugar de de disminuirla la vamos a forzar para eso necesitamos técnicas técnicas que nos ayuden a disminuir o a normalizar los patrones anormales entonces estos patrones anormales los los disminuimos con ciertas técnicas de movilización que pueden ser los pivoteos que pueden ser lo este movimiento en espiral eso disminuye o normaliza nuestro tono y ya posterior a esto ahora sí realizar ciertas movilizaciones que se consideran normales esto a qué nos va a ayudar nos va a ayudar muchísimo este porque nuestra área motora está muy cerca del área del lenguaje y a nosotros al tener una mejor condición física vamos a aportarle a nuestro organismo más oxígeno y al tener más células oxigenadas vamos a poder ayudar mucho a la a la plasticidad cerebral entonces como son áreas muy cercanas podemos ayudar de esta manera esa sería nuestra manera de ayudarle y aparte de esto disminuimos el estrés disminuimos la ansiedad disminuimos la depresión y el paciente se siente de alguna manera mucho mejor pero si se tiene que tener una técnica especial para movilizarlo y que nos ayude me preguntaba mientras lo escuchaba realmente cuando debe empezar a rehabilitarse físicamente un paciente afásico y cuántas veces al día tendrá que tener sesiones o el fisioterapeuta dejará indicaciones y por cierto por cuánto tiempo será todo esto ok este lo más pronto posible en cuanto salga de ya si estuvo hospitalizado o dentro de la misma hospitalización si el neurólogo nos da el visto bueno de que ya puede empezar a movilizarse es inmediatamente del primer mes al tercer mes son los meses fundamentales son los más importantes para nuestra rehabilitación en el primer mes por lo regular también nos nos basamos en otra escala que es la de asgo para ver la espasticidad en estos primeros tres meses el paciente puede tener un tono flácido y se puede ya desde ese entonces movilizar para que nuestro tono sea normal para cuando ya llegue la espasticidad completamente no sea tanta y sea disminuida es lo que se ha observado que entre más pronto se mueva disminuye el grado de espasticidad que este ya se establece como a los seis meses a los seis meses ya se tiene una estabilidad de nuestro paciente de los seis a los doce meses va disminuyendo la mejoría pero si es importante los primeros tres meses trabajar los seis meses y al año ya se estableció como toda la mayor parte de las mejorías en rehabilitación pero hasta los dos años el equilibrio se puede todavía seguir trabajando si es bien importante que que estén bien incluidos tanto el paciente como el familiar como el terapeuta esto por los regulares tres veces al día de preferencia previo tomarle la presión arterial para ver cómo la tiene tres veces al día por durante dos años este se emplean muchas técnicas se puede hacer en casa no es necesario este la electroterapia para para este tipo de enfermedad ya que es neurológica esta simplemente con los ejercicios trabajamos mucho más esto en el aspecto del lado afectado ya muy bien pues me parece también pertinente comentar que estos son los casos los trastornos que no solo involucran al neurólogo a veces hasta el psiquiatra involucra a un fisioterapeuta involucra a todo un sistema familiar involucra a un terapeuta de lenguaje y del habla y del lenguaje y me pregunto entonces qué pasa con este sistema familiar que tiene que atender las indicaciones los medicamentos y además trabajar aproximadamente tres veces al día este aspecto de la fisioterapia cuánto de esto complicará al sistema familiar cuánto de esto deprimirá al sistema familiar entonces un paciente afásico es un individuo que se alcanza a dar cuenta en la mayoría de los casos se alcanza a dar cuenta de la carga que está haciendo para la familia desde tu mirada que has observado acerca de este sistema familiar afectado por un trastorno que no solo es lingüístico es motor es funcional laboral es económico etc que has visto si eres tan amable lo que yo he observado es que si se abandona en muchos casos al paciente se abandona este se le oculta y eso pues a la larga pues disminuye su capacidad para trabajar el hecho aquí muy importante es que no se le trate diferente tiene una discapacidad pero debe de tratársele como una persona normal yo lo que he observado es que si se le trata como una persona normal que tuvo una enfermedad sale mucho más rápido adelante esto es muy importante que la familia esté unida que estén trabajando la mayoría de los familiares con esta persona que no la excluyan que no la visiten al contrario que la visiten más que trabajen más con ella que le hablen es muy importante conocer la historia del paciente para saber cómo abordarlo si era un trailero si era un futbolista si es un paciente que se dedicaba a la contabilidad por lo regular este tipo de pacientes han manejado estos donde han tenido mucho estrés o manejaban mucho estrés y de ahí se puede desencadenar el accidente vascular cerebral entonces necesitamos ver ellos qué es lo que les gusta cuál es su hobby para poder llegarles por ese lado y empezar a trabajar también lo que yo he observado durante las terapias y con muchos pacientes es a veces queremos que trabajen con la mamá que trabajen con el papá no es que tiene que trabajar con el papá tiene que trabajar con la esposa deben de trabajar con quien mejor se sientan ellos cómodos a veces con la esposa no se sienten cómodos a veces se sienten cómodos con la hermana con el hermano con la tía con el tío entonces se le tiene que buscar el paciente con quien trabajó mejor se pueden hacer pruebas un día con la mamá una semana con el papá y ver con quién hubo mejor resultado con quién hubo mejor empatía para trabajar entonces si afecta mucho esa parte de que se les excluya que se les abandone no hay que sacarlos como si fueran una persona normal hay que ponerlos inmediatamente de pie ya con todas estas bases técnicas de rehabilitación poner un paciente de pie que él se vea de pie frente a un espejo para él es como darle agua a la planta él se va para arriba y entre más esté unida toda la familia si genera un costo económico pero entre más pronto le ayudemos a salir adelante pues él va a cooperar también incluso para cambiarle el pañal para movilizarlo para cambiarse todo eso se le va enseñando y no se le debe tratar como ella no puede si va a poder con lo que pueda y con lo que pueda lo va a tener que realizar él solo el solo con los remanentes que le queden pues con eso trabaja y irle pidiendo un poco más y más y más y esto es desde el punto de vista como fisioterapeuta eso le ayudaría muchísimo muy bien muchas gracias y ¿en qué puede apoyar la ingeniería de a estos pacientes a FASICOS la ingeniería biomédica ¿cómo puede colaborar la ingeniería biomédica puede apoyar muchísimo este por ejemplo hay pacientes que se ocupan de férulas se diseñan unas más cómodas de menor costo se les diseñan camas para que ellos se puedan movilizar mejor este para el diagnóstico la tomografía computarizada ahora nos puede dar un diagnóstico un poco más acertado más específico en el momento agudo que llega el paciente a urgencias se le manda hacer una tomografía inmediatamente para saber qué área es la que está dañada dónde tiene la hemorragia o dónde tiene el accidente vascular cerebral en específico y cómo se puede tratar lo más pronto posible para disminuir esa inflamación y no pueda morir o sea el daño lo menos posible también la resonancia magnética ha ayudado muchísimo para el diagnóstico para ver qué áreas están dañadas para tener una mejor evaluación y se hace una una un análisis de de acuerdo al área que se tomó en una tomografía y qué área presenta los síntomas se puede hacer una correlación y se pueden sacar muchos datos muy importantes de esa parte de la ingeniería biomédica ahora también los analgésicos están haciendo muchos estudios para que el analgésico sea exclusivamente para esta área para que actúe lo más pronto y desinflame esa parte donde está la hemorragia los tomógrafos antes era muy difícil que en una ciudad hubiera un tomógrafo por lo regular había uno en una ciudad ahora ya podemos decir que hay en hospitales públicos y privados entonces ya hay más demanda ya hay más equipos están disminuyendo un poco los costos si son algo caros pero ya no es tan difícil llevar a un paciente ya no es tan tardado hacerle una tomografía a un paciente una resonancia magnética están disminuyendo los tiempos están disminuyendo un poco los costos está haciendo más investigación en este campo si es muy verde pero cada vez estamos avanzando más buenas noticias me gusta me gusta saber que este tipo de paciente tenga una mejor calidad de vida y ahí es donde pues me toca entrar a mí como terapeuta de audición y de lenguaje y en este caso no de audición pero si de habla y lenguaje y pues también mirando la otra parte de la psicología la parte clínica de ella y la repercusión en el sistema social inclusive porque de estos casos por lo menos el 50% deja una huella y entonces en lugares como países como Estados Unidos pues el costo es altísimo y invierten en formar gente para que realmente saque adelante en el menor tiempo posible un caso de afasia particularmente que es el tema que nos compete bueno comento además que el doctor Baizabal tuvo que salir como neurólogo tuvo que ir a atender un asunto con un paciente pero eso no va a implicar que no sigamos en este coloquio conversando respecto a por ejemplo una de las cosas que yo he observado es que los pacientes que tienen terapia del hable de lenguaje por un profesional calificado en ese primer mes o en sus primeros seis meses o aún más hasta el año todavía notamos un avance cada vez decreciente pero sigue siendo avance pues tienen una mejor posibilidad de reintegrarse al menos a un mundo más funcional no solamente familiar sino social sin embargo volviendo al tema no hay personal calificado suficiente para la demanda tan alta y me han hecho esta pregunta hasta donde una persona dirigida por un terapeuta de lenguaje que habla de lenguaje es decir como armada a vapor de alguna manera para estar apoyando así como decir ahora que hay una preferencia por la tía y con esa tía sí hago los ejercicios de fisioterapia igual a veces hay un personaje que armado al vapor y supervisado puede hacer perfectamente bien un papel en esos meses tan críticos y también al mismo tiempo tan óptimos para ser impulsado a través de la terapia del lenguaje qué hacer con ellos pues bueno va a importar el diagnóstico qué tipo de afasia hay es una afasia eferente de salida es una afasia aferente de entrada y si es de entrada pues no voy a comprender igual y si es de salida comprendo pero no puedo sacar la información entonces independientemente de las ocho clasificaciones que nos hablaba el doctor Baizabal y aún la anóbica que es como la más suave en donde tengo todo en la punta de la lengua pero no me acuerdo de la palabra y ya puedo estructurar oraciones bastante buenas aún así nos vamos a encontrar que uno no hay suficiente personal para atenderlo dos el diagnóstico a veces es modificado porque el progreso hace que modifique el tratamiento también entonces se necesita como ese tipo colmillo ojo clínico para observar que hemos empezado a tener respuesta de funciones del lenguaje o de estas células que espejean o de esa plasticidad cerebral con la que hoy ya sabemos que contamos y entonces no nos podemos quedar mirando el asunto siempre desde la misma perspectiva y el terapeuta del habla del lenguaje tiene que tener la habilidad de estar continuamente conectado con la respuesta y el tipo de conducta que está teniendo el individuo con trastorno entonces pues básicamente como ustedes han sido unos muy buenos expositores los dos de alguna manera tocaron un poco y en mucho el tema que yo había querido también comentar quiero decirle que decirles a todos que hay que echar mano de los tratamientos que puedan estar a nuestro alcance ese tratamiento puede ser para recuperar la discapacidad entonces es ahí entra el terapeuta del lenguaje muy específico a mirar si lo que está alterado son los dominios del habla si lo que está alterado es la estructuración semántica y sintáctica de la oración si el nivel digamos de apoyo del paciente que el sistema familiar está facilitando es de buena mediana o muy mala calidad para apretar el terapeuta del lenguaje no puede ser el amigo que llegó a conversar a tomarse el cafecito el terapeuta del lenguaje tiene que ser un personaje serio suficientemente empático también y que puede mostrar enseñar por qué el paciente necesita qué si es algo a nivel comprensivo si es algo a nivel expresivo así que en memoria de eso yo quisiera hacer algunas recomendaciones generales teniendo en cuenta que todo el grupo está confundido en una fase inicial después está demasiado esperanzado como si el paciente fuera a salir nuevamente a trabajar y a ganarse la vida como si lo hizo antes o sencillamente está ya derrotado el sistema familiar y como bien lo decías ingeniero está ya abandonado estas recomendaciones generales me parecen útiles porque por ejemplo darle más tiempo del habitual para que transmita lo que quiere para que comunique no puedes desesperarte tienes que darle ese tiempo no puedes robarle la palabra porque entonces las funciones o las nuevas vías de acceso pues no van a ser lo suficientemente fuertes las las conexiones entre dendritas y todo lo que esto implica pues no va a crear una vía de acceso suficiente y sustancial que permita el reaprendizaje dedicar tiempo para hablar a solas con él porque entonces se siente menos expuesto se siente entendido como humano entonces alguien se queda a conversar porque también todas estas conversaciones grupales terminan aturdiendo no sabe tiene problemas en la selectividad de una voz o de una idea o en general de de dónde viene la fuente sonora quién está hablando eliminar los distractores visuales y auditivos sobre todo como la televisión los ipad las tablets los celulares mientras se conversa me parece sumamente importante este frases cortas sencillas coloquiales de la vida diaria despacio sin cambiar de tema sosteniendo el momento que se está facilitando el tema fue el desayuno cómo te parecieron los hot cakes con cajeta te gusta más que sea con mermelada pero se habla despacio esto sería en cuanto el tratamiento si es para la disfunción o la discapacidad creada pero también hay otro tratamiento que es comunicación total y puede ser a través de un dibujo a través de una imagen que tengo en la tablet apoyarme a través de una expresión facial que en la pragmática en la lectura de lo que quiso decir yo me anticipo y le pongo palabra y hago que lo intente repetir importantísimo no expresarse en forma infantil no tenemos a un niño de un día para otro seguimos teniendo un adulto y no todas las funciones mentales superiores están destruidas solo algunas que conectan con el lenguaje entonces él está entendiendo mirando cómo lo miran pues por ejemplo lo miran como un niño y se siente como un niño porque le ponen pañal necesario porque su vergüenza nadie la está ocultando por ejemplo hay tres personas mientras le cambian el pañal y cosas de esa línea que hay que tener cuidado estimular cualquier comunicación como les decía decía hablada textual escrita mímica y en caso de que no se le entienda porque es lo probable sencillamente se le acompaña a repetirlo de nuevo y se le acompaña regresándole ese toque de dignidad que como persona tuvo y merece seguir teniendo yo de un modo particular quiero decirles que nosotros aquí en un centro donde trabajamos este tipo de patologías somos profundamente respetuosos de estas observaciones generales y siempre pasa el familiar a la sesión y aunque no se sienta al lado se sienta relativamente retirado el paciente se siente uno acompañado amado y segundo hace un vínculo más fácil con su terapeuta de ave igual porque siente confianza en el lugar a lo largo de la historia he tenido muchísimos casos que han recuperado en mucho el lenguaje y tuvo que ver la zona la localidad la localización del por ejemplo del traumatismo cráneo cefálico cuando fue un accidente automovilístico o cualquier otra variante como el ictus y una infección o un tumor o algo por el estilo porque a ellos una de las cosas que hay que darles es el sentido humano porque ellos se sienten menos que humano y ya decía yo que es el lenguaje lo que lo hace básicamente humano entonces hay que regresarles ese sentimiento y crear una vinculación terapéutica fuerte y para él que no habla que entre su familiar a la terapia significa que alguien entiende casi por él casi por él casi por él actúa casi por él entonces pues bueno me encantó conversar con ustedes a través de este coloquio entre especialistas en el área de el trastorno de la fascia como consecuencia ¿sí? de un daño una lesión celular gracias de un modo especial al doctor José Fidel Baizabal al fisioterapeuta e ingeniero en biomedica Ángel Frausto abarcó aspectos que tenían que ver con esta dignidad que el ser humano afectado requiere muchas gracias a fisioterapeuta Ángel Frausto y al neurólogo doctor Fidel Baizabal la información de contacto de ellos dos estará apareciendo en pantalla para que puedan contactarlos o realizar alguna consulta muchas gracias por participar no sé si tengas alguna última palabra no sé hay demasiado que hacer y no hay tiempo que perder cuando estás frente a una fase nos vemos pronto en algún otro coloquio o en algún otro webinar que podamos ofrecerles recuerden que estamos en facebook arroba unicentro mx también nos puedes encontrar en nuestra página web www.unicentro.com www.unicentro.com .mx pues hasta pronto y muchas gracias por su escucha . . . . . . Gracias por ver el video.